Los estamos invitando para un evento que vamos a tener el día de hoy, el día de mañana, perdón, 22 de octubre donde se festeja, se va a festejar el Día del Leonismo Internacional el día en que el leonismo se festeja, precisamente todas las actividades que realiza el Club de Leones se festejan el día 22 de octubre y también vamos a festejar, que se festeja el día 8 de octubre pero hemos tenido oportunidad de festejarlas a las Damas Leonas se van a festejar ahí mismo, el día de mañana vamos a tomar también protesta a dos nuevos socios del Club de Leones aquí en Nogales y pues estamos de plácemes porque nuestro club está creciendo vamos a tener un evento solemne para dar la bienvenida a estos dos nuevos socios y pues a rendir algún tipo de informe sobre las actividades que se están realizando también sobre todo los programas que tenemos casi específicos que son los afectados de la vista y los afectados del oído nos�로, ¿verdad? Gracias.